En Puerto Cortés, un ciudadano de nombre José Hernández murió producto de un accidente de tránsito entre un arrastre y el bus en el que se conducía y que cubre la ruta de San Pedro Sula a Puerto Cortés. Varios pasajeros resultaron heridos, pero fueron trasladados a un centro asistencial. El infortunado laboraba como ayudante de la unidad de transporte. Según testigos, el joven murió de inmediato producto del fuerte impacto.